Amén, amén. Si estés encadenado, serás liberado, porque en la potencia de Dios no hay ninguna limitación para hacer a favor de tu vida todo lo que puedes hacer, solamente tienes fe en el corazón. Amén. 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 Nos entregamos en tus manos, que no sea palabra de hombre, que no sea una sabiduría humana, nada terreno. Señor queremos que esta noche sea la guía directa del Espíritu Santo, opera a través de los dones del Espíritu y de los frutos del Espíritu. Tocando vidas y corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche queremos compartirles una palabra, porque el Señor quiere que nosotros podamos desarrollar un carácter como el carácter de Jesús. Porque el Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos un carácter o desarrollar un carácter a la misura de Jesús. Y por supuesto la Biblia no es solo un libro de historia. La Biblia cuenta vidas de muchos hombres, unos que fueron buenos ejemplos y otros que fueron malos ejemplos. Ustedes con buenos ejemplos y también hombres con malos ejemplos. El Señor no oculta nada. El Señor no lo nasconde. Todo lo saca a la luz. Todo lo saca a la luz. Un día tu vida y mi vida serán expuestas a la luz del Señor. Un día mi vida y tu vida serán expuestas a la luz del Señor. Pero esta noche queremos ver el ejemplo de un hombre que no fue tan bueno. Que no fue tan bueno. No solamente afectó su vida personal. No solo ha actuado que ha hecho del mal la su propia vida personal. Afectó su ministerio. Ha hecho mal también al su ministerio. Afectó toda su familia. Ha colpido pure toda la su familia. Y a toda la nación. Y a toda una nación. Por no tener un carácter. Por no tener un carácter. Entonces vamos a ver la vida del sacerdote Eli. Y veamos un poco sobre la vida del sacerdote Eli. En 1 Samuel 2, versículo 12 al 17. Leggeremos en 1 Samuel 2, versículo 12 al 17. La parola de Dios dice así. Or, i figli di Eli eran uomini perversi. No conocían el Eterno. Y veamos cómo se comportaban estos sacerdotes con el pueblo cuando alguien ofrecería un sacrificio. El servo del sacerdote venía mientras la carne coceaba con en manos un forchettón. Y tres puntas lo ficaba en la pentola o en el pañuelo o en el calderón o en la pignata. Y todo lo que el forchettón tiraba su el sacerdote lo tenía por sí. Así lo hicieron con todos los israelíes que andaban en el Shiló. Y todo lo hicieron con el servo del sacerdote. Venía y diceva a colo que hiciera el sacrificio. «Dame la carne da arrostiré para el sacerdote, porque él no aceptará la carne coca, pero cruda. Y se el hombre le decía, si lo hiciera primero fumar el graso, después prenderás lo que quieras, él respondía, no, me la debes daré ahora, o sea, la prenderás con la fuerza. Allí donde esto está, recuerda esta palabra, acción, porque toda acción… Recuerda esta palabra, la palabra acción. Toda acción produce una reacción. Porque cada acción produce una reacción. Y dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Y también es afirmado por la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Muchas de nuestras acciones, que nosotros no medimos hoy, que no misuramos hoy, tienen una consecuencia fuerte para el mañana. Habrán de las consecuencias fuertes en el domingo. No solamente para nosotros. No solamente para nosotros. Que cometemos el error. Que facamos el error. Sino a todos los que están involucrados, que forman parte de nuestras vidas. Ma a todos los que nos circundan o a los que también hacen parte de nuestra vida. Vamos a ver cuál es la reacción. Veamos un poco la reacción de esta vida que vivía el sacerdote Elí y sus hijos. De esta vida que vivía el sacerdote Elí y sus hijos. Y en el primero de Samuel, capítulo 2. Nello stesso capítulo 2 de 1 Samuel. En el versículo 27 al 36. Vamos a escucharlo. Del versículo 27 al 36. Ascoltamos. Ahora un hombre de Dios venía de él y le dijo, así habla el Eterno. No, no, no me he notado yo chiaramente rivelado la casa de tu padre cuando éste era en Egipto, schiavi de la casa del faraone. No me he notado yo tra todas las tribus de Israel para ser mi sacerdote, para salir el miroo altar, para destruir el incenso y para portar el foo de mí. Y no he dado a mi casa de tu padre todos los sacrificios de los hijos de Israel realizados mediante el fuego, porque, entonces, calpestas mis sacrificios y mis obligaciones que he comandado en mi almohada, y honor tus hijos más de mí, y engasando con el medio de todas las obligaciones de Israel y mi pueblo, por eso, así dice el Eterno, el Dios de Israel, yo he declarado que tu casa y la casa de tu padre habría siempre caminado frente a mí, pero ahora el Eterno dice, lunghi da mí tal cosa, porque yo honor a los que me honoran, pero a los que me desprezcan serán también desprezcanados. Y aquí los días vienen en los que yo tronceré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, en modo que no haya ningún viejo en tu casa y verás lo squallor en mi almohada, no obstante todo el bien que Dios hará para Israel, y no hay nunca más ningún viejo en tu casa, pero aquello de tu casa, que no recibiré del mío altar, rimarrá para consumarte los ojos y para retristarte el alma, y todos los descendientes de tu casa morirán en el fío de los años, te servirá de diseño lo que sucederá a tus hijos, ovni y Phineas, morirán ambos en el mismo día, pero yo suscitaré por mí un sacerdote fídeo que agirá según lo que hay en mi corazón y en mi alma, yo le edificaré una casa estable y él caminará frente al mío altar por siempre y quien quedará en mi casa de tu casa verá a postrarte frente a él por una moneda de argentino y un trozo de pano y dirá, ammétimi, te pregunto, en uno de tus oficios sacerdotales para que puedas comer un pezco de pano. Es lamentable escuchar esta palabra. Usted puede estudiar toda esta historia en su casa. Puede estudiar toda esta historia. Pero yo te quiero hablar algo esta noche que tocó mucho mi corazón. Lo puedes hacer a casa tuya, pero yo hoy te quiero hablar de algo que el Señor tocó en mi corazón. La palabra de Dios dice que en una oportunidad, la palabra de Dios dice que en una oportunidad, había un rey, c'era un rey, que recibió a un profeta, que recibió a un profeta, de parte del Señor le traía un mensaje, que portaba una palabra con un mensaje. Y la palabra decía de la siguiente manera, y la palabra diceba así, pon en orden tu casa, porque de cierto morirás. Porque morirás. Y en ese momento, dice la Escritura, que el profeta se fue, que el profeta se n'andaba, y no había salido del palacio, y no era ancora uscito, cuando la voz del Señor vino sobre él. Cuando la voz del Señor venía sobre él. Porque el Señor escuchó el clamor de este rey. Porque este rey gritó al Señor, y el Señor escuchó este grito. Y en el momento que recibió la palabra, porque en el momento que él recibió la palabra, el rey se humilló. Y pidió el perdón del Señor. Y ha chiesto el perdón del Señor. Y el Señor le habló al profeta nuevamente. Y el Señor le habló al profeta, y le dijo, ve de nuevo hacia el rey. Y le dice, ritorna al rey. Y dile que lo he escuchado. Y digle que yo lo he escuchado. Y le daré años más de vida. Y le daré más años de vida. ¿Y sabe qué? ¿Sabes? La humillación de este hombre. La humillación de este hombre. Hizo que el Señor tocara la vida de este hombre. Ha hecho que Dios cambiara la historia de este hombre. Y el Señor lo toccase para darle vida. Y le diera un futuro y una esperanza. Y le diera un futuro y una esperanza. Donde no la había. Donde no la había. Había otro hombre. C'era otro hombre. Que se llama el rey David. Chiamado el rey David. Él recibe al profeta. Lui recibe un giorno al profeta. Natán. Natán. Y Natán le declara su pecado. Y Natán le declara su pecado. Y el juicio que venía para él. Y el juicio que venía para él. Y el juicio que venía para él. ¿Y sabes qué hizo David? ¿Sabes qué hizo David? David se humilló. David se humilló. Y la Biblia dice. Y la Biblia dice. Que de la descendencia de David. Que de la descendencia de David. Siempre hubo un rey. Siempre c'è stato un rey. Hasta que se levantó Cristo. Fin que llegó Jesús, Cristo. El Señor perdona. El Señor perdona. Aquellos que se humillan. Aquellos que cuando vengono chiamati la atención se humillan. Y ellos pueden entregar su vida en las manos del Señor. Y possono a un altra volta metterle la loro vida en el mal de Dios. Para ser procesados y cambiados. Para ser procesados y cambiados. Y transformados. ¿Cuántos días hablábamos con una mujer? En estos días hablábamos con una donna. En la especie. En la cittad de la especie. Ella murió dando a luz su hijo. Ella estaba partorendo. Y allí, ella ha muerto. ¿Y sabes algo? Cuando ella está en el cielo. Y dice que mientras ella estaba andando al cielo. En la presencia de Dios. En la presencia del Señor. Ella quería quedarse allí. Y el Señor le dijo. No te puedes quedar aquí. No ha llegado tu momento. Tú tienes que retornar. No puedes dejar a tu hijo huérfano. Y él dijo. Señor, yo me quiero quedar aquí contigo. El Señor le dijo. Ve porque pronto será el momento. Y sabe algo? Hoy en día esa mujer es una pastora. Que predica la Palabra de Dios. Que predica la Palabra de Dios. Con fuego. Con fuego. Está aquí en Italia. Y aquí en la especie, en Italia. Y está predicando el Evangelio de Cristo. Y predica el Evangelio de Jesucristo. Durante su vida lo ha hecho. Toda la su vida lo ha hecho. ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Qué ha sucedido en tu vida? ¿Qué ha sucedido en tu vida? ¿Cuáles son esos momentos en los que Dios ha querido llamar tu atención? O que momentos que son venidos en tu vida Y cómo tú has respondido a ese llamado de Dios? ¿Cómo has respondido a esa llamada de Dios? El sacerdote Elí. No tuvo la mejor reacción. No tuvo la buena reacción. A pesar de todo el pecado que cometía en su casa. Aunque si él vivía todo el pecado que se cometía en su casa. Y le quiero decir algo. Y le quiero decir. Él permitió muchas de estas cosas. Lui lo permetteva apertamente que se facesse. Porque él tenía la autoridad. Porque él, avendo la autoridad. Para detener la actitud de sus hijos. Para fermar la cattiva acción de sus hijos. Él no lo hizo. No lo hizo. Y cuando Dios le habló a Samuel. Y cuando el tío le manda al profeta Samuel a hablarle. Y siendo un niño le dice todo lo que Dios iba a hacer. Y cuando él era pequeño, Samuel le hablaba. Y le decía todo lo que debía hacer. La respuesta de Elí. La respuesta de Elí. No fue una actitud de humillación. No fue una actitud de humillación. No fue una actitud de humillación. No rasgó sus vestidos. No ha roto sus vestidos. No hizo ayuno. No ha hecho desayuno. No se vestió de silicio. No ha metido en escena de su casa. Como era la costumbre de aquel tiempo. Como era la actitud de aquel tiempo. Sino que él dijo, bueno, si Dios lo quiere hacer así, que lo haga. Y ha dicho, bueno, si Dios lo quiere hacer, que lo haga. Fue desafiante. Fue desafiante. Cuántas veces hemos sido desafiantes al Señor. Cuántas veces hemos sido desafiante al Señor. Cuando no entendemos su plan en nuestras vidas. Cuando no hemos capido el su plan en nuestras vidas. Estamos llenos de orgullo y de arrogancia. Cuántas veces somos llenos de orgullo y de arrogancia. Y resistimos. Y resistimos. Su tratto para nuestro carácter. En el trato Suo para nuestro carácter. Esta noche. Esta sera. Yo te quiero regalar algunas cosas. Yo te quiero regalar ciertos puntos. Consejos. Un consejo. Que pueden ayudarte. Que te puedan ayudar. A desarrollar un carácter. A desarrollar un carácter. Conforme al corazón de Dios. De acuerdo al corazón de Dios. El primero. El primo. Tú tienes que desarrollar un carácter. Tú debes desarrollar un carácter. En tu relación con Dios. En tu relación con Dios. Mira lo que dice Marcos 12.30. Veamos lo que dice la parola. Nel libro de Marcos. Capítulo 12.30. La palabra de Dios dice. La parola de Dios dice. Ama al Señor tu Dios. Ama al Señor tu Dios. Y amalo con todo tu corazón. Y amalo con todo tu corazón. Ese es el primer gran mandamiento. Esto es el más grande de los mandamientos. Nosotros tenemos que amar al Señor. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y tú no podrás nunca amar. Tú no podrás nunca amar. Si tú no conoces. Si tú no conoces. Porque para amar hay que conocer. Porque para amar hay que conocer. Yo puedo decirte hoy yo amo esta mujer. Yo te puedo decir yo amo esta mujer. Porque he desarrollado más de 26 años conociéndola. Porque hemos estado juntos más de 26 años y la conozco. Y dentro de esta relación llamada matrimonio. Y dentro de esta relación llamada matrimonio. Mientras más la conozco. Mientras más la conozco. La amo. La amo. Y tiene defectos y debilidades. Aunque si encuentro defectos y debilidades. Como los tengo yo también. Como yo también. Porque no somos perfectos. Porque ninguno de nosotros es perfecto. Estamos perfeccionándonos en el amor del Señor. Estamos perfeccionándonos en el amor de Dios. Pero Dios es diferente. Pero Dios es diferente. Porque Él no tiene amor. Lui no ha amor. Dios es amor. Lui es amor. Dios es amor. Y cuando tú te relacionas con Dios. Y cuando tú has un rapporto con Dios. Tú conoces el verdadero amor. Conocs el verdadero amor. Y ese amor es derramado en tu corazón. E ese amor viene versado al tu cuore. Y comienza a cambiar tu vida. Y comienza a cambiar la tu vida. La primera cosa que debes hacer. La primera cosa. Es desarrollar una relación con Él. Nella tu vida. Es desarrollar un rapporto con Dios. Cuando tú tienes una relación con Dios. Cuando tú has un rapporto con Dios. Tú conoces su voz. Tú conoces la su voz. Sabes cuando Él te llama la atención. Sabes cuando Él te llama la atención. Porque la Biblia dice que mis ovejas conocen mi voz. La Biblia dice que mis pecore conocen mi voz. Y a la voz de su pastore ellas atienden. Y a la voz del pastore. Loro ascoltan. Muchas veces escuchamos a todo el mundo. Porque nos escuchamos a todos. Y hacemos lo que nos dicen todos. Y hacemos el consejo que nos dan todos. Cuando tenemos un problema. Corremos al amigo. Corremos al vecino. Corremos a todas partes. Cuando tenemos un problema. Corriamos por todos. Un poco al vecino. Al amigo. Al consejo que todos nos dan. Si lo has hecho así. Es una manera equivocada. Porque tú tienes que correr a la Biblia. Porque tú debes correr a Dios. A la Biblia. A la palabra. Donde está el consejo de la palabra de Dios. Donde está el consejo de la voz de Dios. Es el manual de la vida. Es el manual que sostiene la nuestra vida. Tienes que correr a tu lugar secreto. Debes correr al nuevo secreto. Que es el lugar de la oración. Que es el lugar de la preguida. Allí vas a cultivar una fuerte relación con Dios. Ahí habrá un fuerte reporte con Dios. El segundo consejo que te doy hoy. El segundo consejo. Para desarrollar un carácter. Para desarrollar un carácter. Que el que pueda estar allí a la altura del Señor. Que pueda estar allí a la altura del Señor. Es teniendo cuidado de ti mismo. Avendo cura de ti mismo. Mira lo que dice Primera de Timoteo 4.16. Vediamo ciò que dice la parola. In Prima Timoteo. El capítulo 4.16. La parola de Dio dice così. Abbi cura di te stesso e dell'insegnamento. Persevera in queste cose. Perché facendo questo. Salverai te stesso e coloro che ti ascolta. Mira lo que dice. Vedi. Cuídate de ti mismo. Abbi cura di te stesso. Muchas veces estamos tratando de controlarle la vida a todos en nuestra casa. A volte noi vogliamo controlare la vida di tutti a casa. En el trabajo. O nel lavoro. En la iglesia. En chiesa. En mi vecindario. Nel mio vicinato. Queremos controlare la vida de todo el mundo. Vogliamo controlare la vida a tutti. Le damos consejo a todo el mundo. Diamo consigli a tutti. Pero nos olvidamos de nosotros. E ci dimentichiamo de nosotros. Y necesitamos para desarrollar un buen carácter. Pero abbiamo bisogno. Per sviluppare un buen carácter. Tener cuidado de nosotros mismos. Aver atención e cura di noi stessi. No podemos seguir enfermos. Non possiamo continuare ammalati. Con una mala alimentazione. Perché ci alimentiamo male. No podemos seguir enfermos. Non possiamo continuare ammalati. Perché no dormimos bien. Perché non dormiamo bene. Perché abbiamo excesso di trabajo. Perché abbiamo excesso di lavoro. Y usted necesita tener cuidado di usted mismo. Tu debes avere cura di te stesso. De tu salud fisica. De la tua salute fisica. De la tua salute espiritual. De la tua salute emocional. De la tua salute emocional. Quando tu te amas a ti mismo. Cuando tu te ames a te stesso. Tu podrás amar a tu prójimo. Allora puoi amar a tu prójimo. Es importante cuidarsi a sí mismo. Es importante amarsi a se stesso. Porque nunca vamos a poder darle a otro lo que nosotros no tenemos. Perché non potrai dare ad altri. E ciò che tu non hai. Il terzo. Il terzo. Importante también. Importante poder. Tu necesitas tener cura. Tu hai bisogno di avere cura. Del tu coniugue. Del tu coniugue. Mira lo que dice Matteo 22.39. Matteo 22.39 dice così. Ama il tuo prossimo come te stesso. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Tu esposo y tu esposo. Tu marito. Più vicino. Ese es el orden correcto. Este es el orden correcto. Primero Dios. Prima Dios. Segundo nosotros. Segundo nosotros. Y después que lo cuidamos nosotros. Y después de haber cura de ti mismo. Nosotros cuidamos de nuestro coniugue. Tenemos que amarlo. Dobbiamo amarlo. Conocer sus necesidades. Conocer i suoi bisogni. Conocer en qué área está débil. Conocer pure en las sues debolezas. Le áre debole. No para criticarle. Juzgarle. No para criticarle. Sino para fortalecerle. Ma para fortificarle. Para ayudarle. Para ayudarle. Para bendecirle. Per darle benedizioni. Recuerda que tu esposa o tu esposo. Recuerda que tu marito o tu molle. Es tu hermana. Es tu sorella. Es tu fratello. Es tu amiga. Es tu amigo. Estará contigo siempre. Estará contigo siempre. Tus hijos un día crecerán y se irán de casa. Un día no estoy feliz y crecerán. La novia de la casa. Pero necesitas entender que esta persona estará contigo toda la vida. Pero debes capir. Que quien rimarrá por siempre a fianco tu. Y tu padre. Y tu coniugue. Y necesita tiempo de ti. Y ha bisogno que tu investis del tiempo. Y tiempo de calidad. Y buen tiempo. Tempo de calidad. Si amas a tu esposo y a tu esposa. Si amas a tu marito o a tu moña. Deja de criticarle por sus defectos. Lascia solo de criticarle siempre todos sus defectos. Juzgar y señalar. Puntar y señalar. Necesitas orar. Y bendecir su vida cada día. Bendecir la loro vita ogni giorno. Y tú verás. Y vedrás. Que muchas cosas van a cambiar. Y mante cosas cambierán. Mira lo que dice el consejo número 4. Consejo número 4. Desarrolla tu carácter. Disculpa el tu carácter. Conectándote con tus hijos. Avendo conexión con tus hijos. El Salmo 127.3 dice. El Salmo 127.3 dice. Herencia del Señor son los hijos. Heredidad del Señor son los hijos. ¿Qué hacemos con una herencia? Facciamo con una heredidad. No la derrochamos. No la sbreghiamo. Sino que la cuidamos. Habíamos cura de él. La administramos. La administramos. Y la protegemos. La proteggamos. Es impresionante ver los niveles de suicidio que hay en este mundo. Es muy impresionante ver los niveles de suicidio hoy en el mundo. Lo que está sucediendo en Corea. Lo que está sucediendo en Corea. La cantidad de jóvenes que se suicidan en Japón. Por vacíos existenciales. Porque hayan vuotos existenciales. Lo que está sucediendo en Estados Unidos de América. Accede en Estados Unidos. La cantidad de jóvenes que toman un arma y van a disparar a sus compañeros o a sus profesores. Cuantos jóvenes prenden un arma y van a disparar a sus compañeros o a sus profesores. Hay una generación que se está levantando sola. C'está una generación que se está levantando sola. No solamente sin Dios. No solo sin Dios. Sino sin madre y sin padre. Porque madre y padre están entregados completamente al trabajo. Porque la mamá y el papá están donados 100% al trabajo. Porque creyendo que dándole a ellos lo mejor para el mejor carro y toda la comida necesaria para vivir. Porque pensan que al dar a sus hijos la mejor máquina, el cibo, el mejor vestido para vivir. Están haciendo lo correcto. Están haciendo lo correcto. Y se olvidan que ese hijo que Dios nos dio. Y se dimentican que aquel hijo que Dios le ha donado. No solamente tiene necesidades físicas. No solamente ha bisognos físicos. Sino tiene necesidades espirituales y emocionales. Ma ha bisognos emocionales y espirituales. Que es a través del amor, de la relación con los padres. At través del amor y del rapporto con mamma y papá. Y tiene necesidades espirituales. Y tiene necesidades espirituales. Cuando tu padre te vuelves a Dios. Cuando tu papá, mamá, ritorni a Dios. Dios se volverá a tus hijos. Y Dios ritornerá a tus hijos. Es necesario que te vuelvas al Señor. Es necesario que tú ritorni a Dios. Y tú vas a ver que tus hijos van a cambiar. Y tú verás que tus hijos cambiarán. Esa actitud de desobediencia y de rebeldía se irá. Que la acción, actitud de rebeldía, andrá via. El quinto consejo que te damos. El quinto consejo. Desarrolla tu carácter. Sviluppa el tu carácter. E integrándote y relacionándote más fuertemente con tus padres. Andrea, habiendo más relación con tus padres. Efesios, capítulo 6, versículo 2 al 4. Efesios, capítulo 6, versículo 2 al 4. Mira lo que dice la palabra del Señor. Efesios, capítulo 6, versículo 2 al 4. Onora tu padre e tu madre. Este es el primer comandamiento con promesa. Afinché tú estés bien y tengas una vida longa sobre la tierra. Y vos padres, no provocate a los hijos de tus hijos, pero leváselos en la disciplina y en la munición del Señor. Dios nos está mandando a restaurar nuestros hogares. Dios nos está llamando a restaurar nuestros hogares. Todo lo que nosotros estamos viendo a nivel de la sociedad, de la manera como se está corrompiendo. Todo lo que estamos viendo ahora, que se está corrompiendo en la sociedad, todo es el resultado de familias que están desintegradas. Todo es un resultado de familias que se están rompiendo. Están divididas. Divide. Se ha metido el pecado, el adulterio. Es entrado el pecado, el adulterio. Ya no hay amor el uno para con el otro. No hay amor el uno al otro. Es alarmante las cifras de divorcios que hoy en día estamos enfrentando. Es muy alarmante las cifras que salgan todos los días de divorcios. Y el divorcio ha entrado aún a tocar la misma iglesia. El divorcio se habla también de las personas que están en la iglesia. Es el tiempo. Es el tiempo. De pedir perdón. De que retornemos a pedir perdón. De que los padres se vuelvan a los hijos y los hijos a los padres. De que los padres se vuelvan a los hijos y los hijos se vuelvan a los padres. Porque por esta causa. Porque por esta causa. La tierra ha sido herida con maldición. La tierra ha sido herida con maldición. En el consejo número 6. En el consejo número 6. Desarrollemos un carácter. Desarrollemos un carácter. Empeñándonos en la iglesia. Empeñándote con la iglesia. En Hebreo 10.25. Hebreo 10.25. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice así. No abbandonando la nuestra comune adunanza. Como algunos tienen la actividad de hacer. Pero estortandoci a vicenda. Tanto más que vean que se aproximarse el día. Jesús viene pronto. Jesús está para regresar. Y nosotros lo estamos esperando. Y nosotros lo estamos esperando. ¿Dónde están esas virgenes prudentes? ¿Dónde están esas virgenes prudentes? Que no han dejado que el óleo le falte a su lámpara. Que no fanno mancare el óleo en las lámparas. Nosotros necesitamos estar despiertos. Dobbiamo essere svegli. Porque Cristo viene pronto. Porque Cristo está para regresar. No sea que cuando el Señor venga. No sea que Lui ritorni. Nosotros seamos como las virgenes imprudentes. Te encontrarás como las virgenes sin olio imprudentes. Que estaremos fuera. Fuori. De la iglesia. De la iglesia. E entretenidos por las cosas de este mundo. Tratenidos por las cosas de este mundo. Por los negocios. Por el dinero. Por los negocios. Por los soldos. Por la fama. Por la fama. Perdiendo el tiempo. Los placeres. Perdiendo el tiempo. Y lamentablemente. Después de haber conocido al Señor. Y tristemente. Después de haber conocido al Señor. Necesitamos despertar. Noi dobbiamo svegliare. Jesucristo viene pronto. Jesucristo está per tornare. Las señales se están cumpliendo. Y segni se están cumpliendo. Cada día. Guerras. Rumores de guerra. Un giorno. Le guerre. Il rumore di guerra. Todo lo que se está viviendo. Del mundo político y social. Nel mundo político y social. No. Todo esto se está viviendo. La humanidad misma. La humanità stessa. Lo que está pasando. De la naturaleza. Lo que accade en la natura. Tornados. Lluvias de granizo. En tiempos de verano. Que piove. Gacho. En tiempos de estate. El Señor. Nos está llamando. A despertar la iglesia. Se está llamando. A svegliar la iglesia. Congreguémonos. Vai a radonarte. Es tiempo de llenar las iglesias. Es tiempo que la iglesia. Riempita. Es tiempo de volver a la oración. Es tiempo de retornar a la preghiera. Honremos a nuestros pastores. Honoreamos a nuestros pastores. Con nuestra presencia. Con nuestra presencia. Con nuestra ayuda. Con nuestra ayuda. Trabajando hombro a hombro. Lavorando mano a mano. Para bendecir nuestras comunidades. Para bendecir nuestras comunidades. Y el último que te voy a decir. El último consejo. Número 7. Del día de hoy. De hoy. Debes desarrollar tu carácter. Debes desarrollar tu carácter. Ganando buenos amigos. Guadagnando buenos amigos. Mira lo que dice Proverbios capítulo 27. Ves lo que dice Proverbios capítulo 27. Necesitamos tener buenos lazos de amistad. Tenemos que tener buenos lazos de amistad. David ganó buenas batallas. David ha vinto grandes batallas. ¿Y sabes por qué llegó al trono? ¿Sabes por qué llegó al trono? Desde que somos niños. Nosotros tenemos amigos desde cuando somos pequeños. Y los recordamos. Y los recordamos. Pero debemos reconocer. Pero debemos reconocer. Que no todos han sido buenos amigos. Que no todos han sido una buena influencia para nuestras vidas. No todos han sido una buena influencia para nuestras vidas. Necesitamos despertar. Tenemos que despertar. Buscar buenas amistades. Buscar buenos amigos. Y si tenemos amistades buenas cuidarlas. Y si hay buenos amistades, sí. Abri cura de ellos. No sé cuánto tiempo tiene que no visitas a tu amigo. O lo llamas por teléfono. ¿Cuánto tiempo hay que no lo visitas a un amigo? O no lo llames a teléfono. O lo invitas a cena en tu casa. O lo llames a cenar a casa tuya. Donde están los hermanos juntos y en armonía. Llego, ven si trovamos a mis fratellos. O los amigos, insieme, en armonía. Ahí envía al Señor bendición y vida eterna. La envía al Señor y bendición y vida eterna. Y si tus amigos no tienen al Señor. Si tus amigos no tienen al Señor. Ora por ellos. Prega, perdón. Háblales de Cristo. Háblales de Cristo. Este es el momento. Este es el momento. No podemos estar alejados de nuestros amigos. No podemos estar lontani de nuestros amigos. Dios no nos puso en este mundo como llanero solitario. Y Dios no nos ha puesto aquí para estar solos. Como que si nosotros estuviéramos en una isla divagando. O que estamos en una isla lontana. Nos ha puesto en grandes ciudades, en pueblos. El Señor nos ha puesto en grandes ciudades, en grandes pueblos. Tenemos que desarrollar amistades. Tenemos que desarrollar amistades. Tenemos que desarrollar amistades. Si alguna persona, como mínimo, llega a tener tres amigos en una iglesia. Puede haber tres amigos en una iglesia. Las estadísticas lo dicen. Las estadísticas lo dicen. Esa persona no se apartará de la iglesia. Esa persona más se alontanará de la iglesia. A veces alguien viene a la iglesia. A veces viene uno en la iglesia. Nunca lo vemos más. No lo veíamos más. Y ni siquiera lo llamamos ni nos preocupamos por esa persona. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que por esto serán conocidos que son mis discípulos. No porque hacemos milagros y prodigios. O porque tenemos grandes iglesias. Sino porque se aman los unos a los otros. Es el tiempo de amarnos. Y de cultivar buenas amistades. Oramos esta noche. Padre, en el nombre de Jesús. No somos perfectos. Pero estamos en el proceso. Ayúdanos a desarrollar un carácter. Conforme a tu corazón. Que podamos ser sensibles al consejo de tu palabra. Que podamos entender, Señor. Que hay muchas cosas. Que nosotros podemos hacer. Que no podemos hacer. Pero hay cosas. Que las haces tú. Y aquellas las que yo debo hacer. Me hace responsable. Me hace responsable. Ante ti, Señor. Y ante este mundo. Y ante este mundo. Porque somos cartas abiertas. Porque somos de letras abiertas. Para ser leídas por los hombres. Para ser leídas por los hombres. Hay muchas cosas en nosotros que no están bien. En nuestra vida personal. En nuestra comunión contigo. En nuestra familiaridad. En nuestra comunión con la familia. Con nuestras esposas. Con nuestros hijos. Oramos esta noche. Hoy pregamos. Trae tu luz. Trae tu luz. Trae respuesta. Trae tu respuesta. Quita toda la confusión. Reprendemos y desautorizamos. Todo espíritu de división. Un espíritu de división. De celo, de contienda, de envidia. De celosía, de división, de envidia. Toda obra de la carne. Unión, obra de la carne. Que nos aparta de tu bendición. Se alontana de la tuya bendición. Ayúdanos a vivir en el espíritu. Ayúdanos a vivir en el espíritu. Y a darte el lugar en ti que te corresponde, Señor. Y darte el lugar en ti que te corresponde, Señor. Ayúdanos a ser buenos padres. Ayúdanos a ser buenos hijos. Buenos hijos. Buenos hermanos. Buenos padres. Buenos amigos. Buenos amigos. Señor, ayúdanos a dar buen testimonio. Señor, ayúdanos a dar buen testimonio. Primeramente en nuestra casa. Prima a casa nuestra. Que se damos luz. Que se damos luz. Para que podamos alumbrar las comunidades y las ciudades enteras. Para portar luz a comunidades y ciudades enteras. Esta noche queremos orar. Señor, aunque volvamos a pregar. Por Luis o Noñán. Luis y Noñán. Que está enfermo, Señor. Que ha malato de su piloto. Necesita que metas la mano en su pierna. Mettis tú la mano en su pierna. Gracias por haberlo guardado del accidente. Gracias por haberlo protetido de aquel incidente. Señor, junta cada hueso con su hueso. Mettis tú la mano en su pierna. Por ese intervento quirúrgico. Es el guarito de ese intervento. Pronta recuperación. Que Lui habrá una pronta recuperación. Oramos por Isaí. En Carolina del Norte. Restaura a este niño, Señor. Señor, realza a este bambino. Toma control de su vida. Libéralo del autismo. Libéralo del autismo. Y de toda bacteria en su cuerpo. Y de toda bacteria en su cuerpo. Oramos por Horacio Sitiola, Señor. Preghiamo por Horacio Sitiola, Señor. Mete la mano sobre él. Mettira tu mano. Que sea restaurado completamente. Que sea restaurado completamente. Por Enzo Arnone. E en Salerno. Limpia su sangre. Venga vida sobre él ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y por Simone, Señor. Restaura a este joven. La pianura. Restaura a este joven. Que pueda volver a caminar. Que pueda volver a tener fuerza. Que pueda volver a tener fuerza. Bendice el canal Parola de Vida. Bendice este canal Parola de Vida. A todos los que dirigen el canal. A todos los que predican en el canal. A todos los que predican. Tu protección y tu bendición con ellos. La tuya protección y bendición con todos ellos. Y sobre nuestros hogares. Y sobre nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga y los guarda. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Faccia resplendere su volumen. Haga de ustedes misericordia. Y faccia con vos misericordia. Y pongan ustedes su paz. Y possa mettere en vos la suya paz. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Hay alguien. Gracias por ver el video